Y esta noche voy a estrenar mis botas con una mierda pa' bailar Llegaron las elecciones, todos fuimos a votar Aquí me votó mi vieja porque ya no se fue a bailar Que mierda tan condenada, no me supo perdonar Ya estaba estrenando botas, no me fueran a pasear Bota de botín, bota de botón, bota de botana con pase mi cumbia Bota de botín, bota de botón, bota de botana con pase mi cumbia Y a bailar de caballito rico, rico, rico Aunque se noque mi vieja Las botas que yo me pongo cuando voy a zapatear Son botas recién compradas pa' que puedan aguantar La vieja que no me aguanto es mi modo de zapatear Las botas como a mi botas cuando no me sirven ya Bota de botín, bota de botón Bota de botana con pase mi cumbia Bota de botón, bota de botón Bota de botón, bota de botana con pase mi cumbia Bota de botón, bota de botón, bota de botón Y así sabroso toca mi banda El mexicano ¡Casimiro! ¡Casimiro! ¡Campajo! ¡Ya llegaron por mí! ¡Bien! ¡Bien de mi vieja! ¡Bien de mi vieja! ¡Pero me quedo con mis botas! Llegaron las elecciones, todos fuimos a botar A mí me votó mi vieja porque ya no se me a bailar Que venga condenado, no me supo perdonar Si andando escenando botas, no me fueras a patear Bota de botín, bota de botón Bota de botana con pase mi cumbia Bota de botín, bota de botón Voz a remotar al compás de mi cumbión